¿Cómo invertir en criptomonedas? Sobre eso te voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodríguez, soy de Alemania. Yo he estudiado Tecnología Blockchain en la Universidad de Oxford y hoy te voy a dar unos consejos de cómo tú puedes invertir en criptomonedas. Antes de empezar, tengas que saber que hay más o menos en este momento 10.000 criptomonedas y la mayoría de estas criptomonedas nunca va a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque simplemente personas están creando esas criptomonedas fingiendo de resolver algún problema, pero en la mayoría de los casos no están resolviendo ningún problema, sino simplemente están creando un problema para luego resolverlo. Entonces, muy importante que entiendas que las criptomonedas siempre tienen que cumplir con algún objetivo, tienen que resolver algún problema. La criptomoneda más antigua, la criptomoneda que más valor tiene en este momento es Bitcoin. ¿Bitcoin qué problema resuelve? Bitcoin fue creado para conservar el poder adquisitivo de tu patrimonio. Bitcoin fue creado para darnos una opción de ya no depender el 100% de bancos con todas las limitaciones y restricciones que nos están imponiendo y estar en condiciones de guardar mi dinero de manera segura, transmitir mi dinero, hacer transacciones de mi dinero sin que alguien me pueda limitar o restringir. Por lo tanto, es muy importante que entiendas eso más que nada antes de invertir en criptomonedas. Las criptomonedas no son algo como una acción de una empresa y cuando a la empresa le va bien las acciones suben y cuando a la empresa le va mal los precios bajan. No tiene nada que ver con eso. Las criptomonedas son más que nada una moneda como dólar, como yen, como euros, como pesos, como soles, lo que tú quieres. Pero no son una acción y no dependen de un movimiento empresarial. También tienes que entender que en las criptomonedas, si tú quieres invertir en criptomonedas tienes que hacer una diferencia. Mucha gente dice, ok, yo compro hoy Bitcoin y mañana sube y lo vendo y ya invertí. No tiene nada que ver. Eso más bien es un juego, es una apuesta. Invertir para mí es cuando tú buscas las bases de un proyecto, tú buscas las bases de un activo cualquiera y inviertes y esperas hasta que esta inversión se está desarrollando y está dando fruto. Esa es una inversión. Todo lo demás es un juego, es algo que es incierto y pues es más que nada como una apuesta. Ahora, tienes que entender que entre más riesgo, más beneficio. Si tú hoy inviertes en Bitcoin, el riesgo es relativamente pequeño porque Bitcoin es una criptomoneda que existe desde el año 2009. Muchos millonarios y billonarios e instituciones, empresas, corporaciones están invirtiendo Bitcoin. Entonces el riesgo de perder tu dinero en Bitcoin, o que Bitcoin si desaparezca y pierdes todo, es muy pequeño. Al contrario, también, por el otro lado, el beneficio que tú puedes obtener pues no es tan grande. Yo pienso que desde el momento de ahora, donde Bitcoin más o menos cuesta 35 mil dólares, podemos ver una duplicación de entre 5 a 8 en este movimiento al system que actualmente estamos haciendo. Es decir, si bien te va, tú puedes tomar tu inversión, puedes cambiarlo a la otra moneda que es Bitcoin y puedes esperar una duplicación de entre 5 y 8 en los próximos meses. Ahorita vas a decir, oye, pero está muy bueno, porque el banco me paga el 3% por año. Sí, pero en las criptomonedas ganancias como estas son totalmente normal. Ahora, si tú quieres más, ganar más de eso, tú puedes invertir en una criptomoneda que contiene un riesgo más grande, pero también un beneficio más grande. A mí me ha tocado, yo he invertido en una criptomoneda mil dólares y a los pocos días de esos mil dólares se hicieron 10 mil dólares. Es decir, en unos pocos días una criptomoneda se multiplica por 10 y había otros casos en que tú a veces en horas puedes obtener tu dinero por 10, 20 o 30. Eso a la gente le parece incierto, pero en el mundo de criptomonedas eso es lo que puede suceder. Ojo, no vayas a pensar, ah, entonces es fácil, yo simplemente invierto en una moneda y de repente, pum, va para arriba y saco mi dinero y ya soy rico. Así no es. Es muy, muy, muy difícil de encontrar esos proyectos que se duplican por un múltiple, ¿sí? Y también tienes que entender que como puedes ganar también puedes perder. Eso como introducción. Ahora, ¿cómo realmente tú inviertes en criptomonedas? Lo que siempre se requiere en la mayoría de los casos es que tú tomas tu dinero y lo cambias por Bitcoin, ¿sí? Cuando yo empecé en este mundo yo también dije, oye, pero en esas bolsas donde yo puedo negociar criptomonedas, ¿cómo meto ahí mi dinero? Pues es muy sencillo. Necesitas primero comprar Bitcoin, ¿sí? Hay algunos exchanges que son ya más regularizados, que cuentan con licencias del gobierno. Por ejemplo, aquí en México, donde me encuentro actualmente, hay Bitso y Volavit, que son dos plataformas que cuentan con el respaldo, o por lo menos con licencias del gobierno, y tú puedes ahí depositar tus pesos mexicanos y te mandan tus Bitcoins. En otros países es un poco más difícil, pero también hay, por ejemplo, en Binance, la posibilidad de hacer negocios P2P, P2P, privado a privado, donde una persona anuncia que tiene tantos y tantos y tantos Bitcoins, y tú haces el negocio con él, depositas el dinero, a través de Binance se hace este negocio y recibes los Bitcoins. Entonces, el primer paso cuando tú quieres invertir en una criptomoneda, es normalmente Bitcoin, hay diferentes posibilidades también donde tú puedes, a través de otro mecanismo, entrar. Entonces, es muy, muy difícil para principiantes, casi imposible. Entonces, hay unos bolsas de intercambio. Yo uso mucho Binance. Binance es una plataforma que es la exchange más grande que existe en este momento, y tiene muchos, muchos, muchos monedas, muchas monedas que no puedes comprar en otro lado. También está KuCoin o Hotbit. Esos son exchanges que yo uso si te interesa de también empezar a negociar criptomonedas. Entonces, aquí abajo tú encuentras los enlaces para esos exchanges. Muy importante que entiendas que hay una diferencia entre un inversionista. Un inversionista está comprando criptomonedas y los mantiene en su portafolio, esperando hasta que suben en algún momento, y puede ser que los tiene varios años en su portafolio. Ese es un inversionista. Y hay un trader. Un trader básicamente está comprando y hay personas que hacen day trading, que es decir, que compran las criptomonedas y el mismo día los venden, esperando obtener una ganancia. Es muy difícil hacer eso. Créeme que yo conozco pocas personas en todos los años que están en el mundo de las criptomonedas que realmente son profitables a través de un largo tiempo. Siempre puedes tener suerte, siempre puedes tener unas muy buenas operaciones, pero a largo plazo es muy difícil de ser profitable en el day trading. Y hay otras personas que son traders y que hacen más bien swing trading, que esas son operaciones que pueden durar varios días o varias semanas. Eso ya es un poco menos estresante, es un poco más seguro y pues ya tú tienes que decidir qué quieres ser. Quieres ser un inversionista que invierte, que mira las bases, los fundamentos de una criptomoneda. Quieres ser un day trader, una persona que está varias horas al día frente a la pantalla viendo patrones, viendo indicadores, comprando, vendiendo el mismo día, lo que es muy estresante. O quieres ser swing trader, una persona que también está viendo patrones, también está viendo fundamentos, que está viendo noticias y está comprando una criptomoneda, esperando en varios días, semanas o tal vez meses una ganancia. Espero que esta información te ayudó ahorita para tomar una decisión y entender un poco mejor cómo tú puedes invertir en criptomonedas. Dependiendo de tu país, hay diferentes formas de hacerlo. En España también, por ejemplo, hay la forma de hacerlo a través de Coinbase. Tienes que mirar siempre una cosa. Si tú quieres invertir o quieres hacer trading, mira bien las comisiones, porque hay plataformas que te cobran muchas comisiones. Por ejemplo, Coinbase y otras plataformas que te cobran menos comisiones y es más fácil también la funcionalidad. Siempre toma en cuenta una cosa. Yo te digo que lo más importante aquí es la seguridad. Hay en este mundo cripto muchas, muchas plataformas que solamente son estafas y esperan que tú depositas tu dinero supuestamente teniendo muchos beneficios y a la posta te roban tu dinero. También hay muchos proyectos en el criptomundo, especialmente ahorita en esas nuevas monedas, esas gemas, donde la gente dice, oh wow, eso es una cosa como Dogecoin, parecido a Dogecoin. Eso fue una moneda, un meme, un meme coin, que pues subió mucho de valor y todos si quieren ya colgar en la fama. Entonces no te dejas engañar tampoco de nombres, de páginas bonitas. Siempre analiza bien y aquí en este canal tenemos también la posibilidad de que tú entras en un grupo donde te enseñan cómo tú puedes analizar una criptomoneda. Tenemos un grupo de gemas también, de criptogemas. Todo eso encuentras tú aquí abajo en los enlaces, encuentras también bonos, encuentras los entrenamientos gratuitos de trading, cursos de trading, un robot de trading que para ti también puede hacer el trading sin hacer nada y duplicarte tus criptomonedas. Tenemos muchas cosas que te pueden servir, informaciones para ser rentables y obtener ganancias en el mundo de las criptomonedas. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, por favor, dame un like, comparte este vídeo con tus amigos para que más y más y más personas tienen acceso a esta información valiosa y también obviamente puedes compartirlo en redes sociales. Te agradezco que has visto el vídeo hasta el final. Te veo en uno de mis próximos vídeos. Hasta luego. Chao. Chau.